La primera vez que supe de la historia de Zaida fue a través de un correo electrónico que me mandó su marido, José, y me pedía que nos reuniéramos para contárselo. Yo le dije que sí, que por supuesto. Me pidió que no nos viéramos en el Congreso porque ellos tenían miedo, ellos llevan años hoy viendo atenazados por el miedo y no quería dejar sus datos. En esa primera reunión, en ese primer encuentro que mantuvimos en un café cercano al Congreso, no vino Zaida, vino solo él. Ella sufría mucho contando su historia y aquella primera vez la historia me la contó José directamente. Irene, ¿cómo estaba José López la primera vez que le ves? Bueno, yo lo que me di cuenta enseguida es que estaban desesperados. O sea, que era gente absolutamente de orden, por así decirlo, gente que había seguido los cauces habituales para defenderse de una injusticia flagrante y evidente que se estaba cometiendo contra ella y que todos esos cauces, digamos, el sistema les había dado la espalda. Y ya no solo les había dado la espalda, sino que había pasado a una fase de ir contra ellos, de ir contra Zaida, de empezar una persecución evidente contra Zaida. Ha conseguido que a su acosador la condenen a dos años y diez meses de cárcel y ahora, un tiempo después de salir la sentencia, ella puede verse seis años en la cárcel por haber falsificado un papelito que es mentira. O sea, se están inventando un caso contra ella. Es tan kafkiana la historia por la que le acusan que nos vemos completamente asombrados de que lo que está buscando es una excusa cualquiera para poderla meter en la cárcel. ¿Quién había denunciado a Zaida con ese presunto papel falso, esa falsificación que le podía llevar a la cárcel? Un general. ¿Un general? Nada menos. El general Pardo de Santayana. ¿Quién era el general Pardo de Santayana? Su cargo era subdirector de enseñanza. Él pertenece a una familia de extirpe militar, que eso en el ejército español sigue teniendo mucho peso, hay muchos pardos. Pardos de Santayana. Pardos de Santayana. Y, claro, ella es capitán en ese momento, acusa a un teniente coronel que es superior y consigue que le condenen. Eso contradice la cultura del ejército. Dentro del ejército, si tienes más rango, eres más creíble. Entonces, lo que había conseguido era darle la vuelta a esa cultura que beneficia a las cúpulas y perjudica a los que están más abajo. Y eso no se lo perdonaron. Y, claro, y eso requería un castigo ejemplar. Es decir, que todo el mundo tenga claro que si alguna vez te atreves a denunciar a un superior y encima consigues que lo condenen, tu carrera está destrozada, tu estado psicológico también, y, además, tienes muchas posibilidades de ir a la cárcel. Es muy triste porque una institución que expulsa el talento, porque hay que decir que Zaida es un militar brillante, brillante. Es una persona íntegra, trabajadora. Es el tipo de persona con unas habilidades, unas actitudes y un conocimiento que cualquiera querría tener en su organización, en su institución, en su empresa. En el fondo lo que pasa en el ejército es muy parecido a lo que pasa en España. Hay unas élites extractivas que, a costa de fastidiar a los que no pertenecen a esas élites, pues buscan preservar su propio chiringuito y esto formaba parte de preservar ese chiringuito y esa cultura de que tú no puedes denunciar a un superior y salirte con la tuya.